Sabores Selectos es un canal en donde descubriremos nuevos sabores para los paladares más finos tanto en alimentos como en bebidas Bienvenido a tu canal, que disfrutes Que tal amigos, bienvenidos a su canal Sabores Selectos En esta ocasión vamos a preparar un agua de horchata con manzana y maracuyá Le vamos a agregar también este mix para bebidas y alimentos de la marca Rosas del Río que contiene chocolate, cardamomo, jamaica, nabo, anís y azúcar Bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa agua para esta temporada de calor Agregamos hielo Vamos a agregar la horchata Esta es de la marca F Díaz, es un concentrado Vamos a agregarle la manzana, un poquito de manzana maracuyá Para darle ese toque selecto Ese sabor selecto Agregamos el mix para bebidas y alimentos Para darle sabor Agregamos agua Tapamos Vamos solamente a mezclarlo de esta manera, no tan fuerte Solamente para encarcelarlo Y que se vaya enfriando nuestra bebida También se le puede agregar azúcar O un poquito de jarabe natural A nuestra bebida Servimos Y les comento, la pueden decorar también Con una varita de canela Y pues así queda nuestra bebida Vamos a agregarle un poquito más De este mix Que trae chocolate Vamos a probar Muy fresco, muy rico Esta horchata Deliciosa Marca F Díaz Con este mix Para bebidas Y Esta mermelada Que es de manzana Con maracuyá Está delicioso Nos vemos en el próximo video Sabores selectos Saludos a todos Gracias por su atención Hasta pronto